Música Amigos, buenas noches, nos encontramos aquí en el festival La Pasión por el Sabol 2017 que organiza Canirac y estamos platicando en este momento con el presidente de nuestro municipio de La Paz el señor Armando Martínez Vega para que nos cuente así rápidamente qué es lo que, cómo le está pareciendo primero que nada este evento, presidente Pues la verdad muy emocionado, muy bonito dentro del marco de las fiestas de Fundación de La Paz tener la séptima edición de este bonito evento de La Pasión por el Sabol es un tema que nos ha llevado a niveles internacionales, nacionales y por supuesto locales y donde la gente puede degustar platillos de toda clase de variedades y es un evento donde el recurso se da para instituciones muy sensibles y es un recurso que los gastronómicos le aportan de muy buena voluntad Sabemos que ya tienen ustedes como DIF destinado el recurso, parte del recurso de este evento nos puede comentar en qué lo van a destinar la parte del DIF Pues primeramente represento el DIF municipal, queremos agradecer enormemente a todos los restauranteros que se dieron cita el día de hoy de estar trabajando aquí a la señora Lorena que siempre desde que llegamos nosotros hemos estado trabajando de la mano con ellos y así es parte de los recursos que aquí se recaben los tenemos destinados para hacer la compra de pañales algunos aparatos que no hacen falta para lo que es el grupo de inclusión de discapacidad y algunos otros accesorios como también que nos hacen falta en nuestras casas de día y en nuestros CAI Las expectativas de este evento, ¿cómo las ve? ¿las rebasó? Muy bien, creo que va a ser como el año pasado que se rebasó toda la expectativa la comida de 80 empresas que están aquí, muy deliciosa y creo que se va a acabar todo está muy contenta la gente Pues ya escucharon ustedes amigos que si este año no se dieron la oportunidad de participar los invitamos para que el próximo, tanto los restaurantes como el público, la ciudadanía y gente que nos visita se sume a este noble proyecto de Canirac y también de nuestro municipio de La Paz Amigos de la TV, aquí continuamos en la pasión por el sabor que cada uno organiza Canirac ¿Y qué creen? Me encuentro disfrazado de Paul Olachea Perdón, al revés, es un excelente invitador como padre y qué mejor que nuestro gran e inolvidable Elvis Presley, cuéntanos ¿Qué tal, qué tal? Muchas gracias por estar aquí presentes Los invitamos a este festival gastronómico, ya el séptimo festival gastronómico Mi nombre es Paul Olachea, participante del programa Parodiando También estuve en California y ganamos el primer lugar de invitador de Elvis en Dallas, Texas originario de aquí de La Paz Y pues muchas gracias por estar aquí, a todos los invitamos que estén en este séptimo, séptimo festival gastronómico aquí en La Pasión por el Sabor Paul, ahora cuéntanos, obviamente eres un excelente invitador de Elvis Presley ¿A quién más imitas? Tenemos a varios personajes, como le comentaba antes de la entrevista También invitamos al Elvis mexicano ¿Si sabes cuál es el Elvis mexicano? Ah, no, a ver, cuéntanos Es Elvis El Vicente Fernández Ah, perfecto Bueno amigos, mire, si ustedes van a venir o estuvieron aquí, ya se imaginarán el fiestonón Pero si no pudieron venir, bueno, ni modo, tendrán que verlo aquí con nosotros en Hola TV, por supuesto El único canal de alta definición en Baja California Sur por Internet Ya vamos para los 7 años Elvis, pues te dejamos preparándote para el festival de show Y nos vemos más tarde Hola, ¿qué tal amigos de Hola TV? ¿Qué creen? Estamos en el séptimo festival de gastronomía La Pasión por el Sabor Y que creen amigos, me encuentro aquí con Lácteos La Joya Me encuentro con Rosy Meldy ¿Qué platillos son los que van a presentar? Bueno, tenemos el día de hoy para presentarles productos Lácteos Orgullo Sudcaliforniano Y nuestros productos que son el queso fresco, el queso panela, el queso corazón y el queso asadero Son productos de mucha calidad Son 100% de leche de vaca y además pasteurizados Así que con el apoyo del chef Héctor Palacios Él vino a prepararnos diferentes productos, diferentes platillos Que van combinados con estos quesos También con nuestros quesos Chihuahua y nuestros quesos Mozzarella Así que les vamos a invitar a que pasen por esta mesa Para que degusten cada uno de estos platillos que el chef nos preparó Ya sea, piso por ahí unas brochetitas de cerdo con quesito fresco Y una ciruela pasa Hizo por ahí unas calabacitas con queso fresco Y le puse unas salsitas Y mira, se me antoja tanto Se me antoja todo lo que hizo el chef Así que pueden pasar también Tenemos ahí fondue de queso mozzarella Es nuevo, es un producto nuevo el queso mozzarella Y ustedes lo pueden degustar por ahí con un panecito Y también con un pesto que preparó el chef Palacios para ustedes Tenemos más, tenemos quesadillitas Todo lo que ustedes se pueden y no imaginar con queso Aquí lo tenemos Y bueno, somos un orgullo subcaliforniano Quesos y lácteos caracol Participamos cada año Lo curioso es que hoy participamos con un stand No somos restaurante En realidad cada año Nuestros productos los pasábamos a un restaurante Y ellos elaboraban Pero esta vez quisimos Y por primer año quisimos hacer algo diferente Quisimos ser nosotros mismos Los que a través de un chef Pudiéramos o se pudieran degustar nuestros quesos No nada más que vayas y agarras un quesito Sino que pudieras degustarlo ya En combinación con alimentos Es nuestro primer año Que tenemos una mesa Nosotros como si fuéramos así que un restaurante Es el primer año Pero cada año hemos participado Con diferentes cosas y actividades Aquí en el Festival Gastronómico Aquí me encuentro con mis amigos del restaurante Super Pollo ¿Cuál es tu nombre? Erika ¿Cuántos años tienes participando aquí en este festival de gastronomía? Este es el cuarto año aquí con nosotros ¿Y qué platillos nos van a ofrecer? Tenemos las costillitas de puerco Pechuga rellena Alitas Deditos Palomitas Y el tradicional pollo ¿Cuál es su nombre? Arturo Rodríguez ¿Y qué platillos va a presentar en este festival? Sí, tenemos La estrella de esta ocasión es la jaiba suave Le estamos presentando en diferentes platillos Como tostadas, canapés Son diferentes presentaciones Con varias salsas Están capeadas y fritas Y bueno, es producto muy fresco De Puerto San Carlos Producto regional Muy bueno, muy bueno la verdad ¿Cuántos años tienen participando en este festival? Este es el segundo año que nos invita Canirac Venimos de parte de Conalep De la preparatoria Y hacemos mancuerna con diferentes proveedores Con diferentes productores En esta ocasión fue con jaiba suave Y es el segundo año que participamos ¿Cuál es su nombre? Mario Ornelas Gerente de aquí de la zona de La Paz Próximamente De hecho, nuestra sucursal La Paz La próxima apertura es en un mes y medio más o menos Nosotros tenemos todo lo que es la variedad de fruta y verdura Completa Tenemos 25 años de experiencia 25 años ya en Baja California Sur Te digo, es nuestra próxima sucursal Verdad, estamos en San José Estamos en Los Cabos Y en Todos Santos Esta es nuestra nueva sucursal Y pues lo que tú puedes ver aquí Nuestra empresa Adherimos a eso Jugos y licuados del papayot También es de la familia Lizárraga ¿Cuál es su nombre? Hola, Uriere Aguilera ¿Qué es lo que nos van a presentar en este festival? El día de hoy tenemos arroz a la tumbada Es un arroz clásico de Veracruz Pero quisimos hacerlo con nuestros productos regionales Entonces le emitimos, por ejemplo, calamar Cayo de Almeja y entre otros Mi nombre es Jesús Jaime Es un salón de eventos El salón de eventos Real Bogambilias Es un salón que se encuentra ubicado en La Paz Nos dedicamos básicamente a eventos 15 años, bodas, reuniones de amigos Cualquier cosa atendemos, ¿verdad? Y ahorita lo que venimos ofreciéndoles Son canapés de surimi Es un lomo de puerco horneado Con salsa de ciruela Es pollo pibil Unos taquitos de pollo pibil Y una pechuga cordon blue Tratamos de variar un poquito Aunque nuestro menú es más variado, ¿verdad? Fíjense que nuestra empresa es nueva Es nueva, es nueva Nuestro salón es nuevo Tratamos de juntar gente Gente de experiencia Entonces Vamos para servirles ahí ¿Cuál es su nombre? Chef Andrea Statsu ¿Y de dónde nos visita? ¿Cuál es el nombre de su restaurante? Mi restaurante se llama La Barcache Un restaurante italiano De clásica gastronomía italiana Está ubicado en la Marina Costa Vaca Y nosotros esencialmente Hacemos pura gastronomía italiana Y mediterránea ¿El primer año que participan en este festival? No, nosotros somos de los más viejitos Que venimos de este festival Desde que empezó Ahorita estamos en la número 7 Estamos desde que arrancamos De hecho con el grupo Canirac Somos un grupo de restaurantes Con una cámara Que sería la Canirac ¿Y qué nos van a presentar? Nosotros presentamos Nuestra gastronomía típica italiana Es decir Tenemos nuestro tiramisú Hicimos un cordero Cocinado al horno Con una cocción lenta Que está marinado Con de las papas Y con de las aceitunas Y nuestro plato típico de Italia Que se puede decir Nuestra lasaña Que aquí está Estos son algunos de los platillos También que tenemos En nuestro restaurante Pero tenemos una gran variedad De gastronomía italiana Entre pastas frescas Pizzas Y mariscos Cortes de carne Entonces ahí estamos Ubicados en la Marina Costa Vaca Si nos gusta visitar Estamos a la orden Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Silvana Jenswander ¿Cuál es el nombre de su restaurante? Es Min Café ¿Y qué nos va a ofrecer este año? Ok, tenemos Para empezar El lunch meat Que es a base De pechuga de pollo Y su salsa Es en base a canela Es único aquí En el estado Tenemos nuestro baguette de pollo El panini tres quesos El panini vegetariano Nuestros croissant de mantequilla Jamón de pavo La focaccia Aceite de oliva Mini pizza Todos nuestros panes Son horneados Por nosotros Igual que nuestros postres Son hechos aquí ¿Cuál es su ubicación? Estamos en Isabela Católica Entre Juárez de Allende Buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Ernesto Almobor ¿De qué restaurante vienen? Del restaurante Chinasito Buffet ¿Y qué nos van a ofrecer este año? Ahorita traemos Lo que es el arroz cantonés El arroz chino Pollo con piña El pollo agridulce Traemos el jote enchilado Muy bueno Pollo enchilado Traemos res con brócoli Combinación china Y chapsoy ¿En dónde se encuentran ubicados? En Boulevard Las Garzas O Agustín Olachea Entre Oaxaca y Nayarit A un costado de la llantera Monroy Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Margarita Miranda ¿Cuál es el nombre de su restaurante? El restaurante El Marqués ¿Y qué nos van a ofrecer este año? Tenemos un menú de desayuno Comida Y tenemos buffet Los domingos ¿En dónde se encuentran ubicados? Estamos en la calle Márquez de León Casi esquina Con Guillermo Prieto Hola Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Ernesto Crush No somos propiamente un restaurante Somos un negocio Que tiene 35 años En el mercado Que se dedica nada más al ahumado Sin embargo Nosotros le podemos servir A los restaurantes A particulares A todo Todo es ahumado 100% natural Ahumamos desde un pollo Un coche Lo que sea Ahorita estamos ofreciendo Bolobanes de pollo ahumado Mini sándwiches de lomo Deep o crema de pollo al chipotle Costillas Brochetas de costillas De lomo ahumado Y pollo ahumado Con verdura ¿Cuál es su nombre? Rosa María Sánchez Ledesma ¿Cuál es el nombre del restaurante? Restaurante Meigua ¿Y qué nos van a ofrecer este año? Bueno Trajimos Este Chuncunes Pollo piña Pollo cumpao Brócoli con res Y arroz frito ¿En dónde se encuentran ubicados? En Félix Ortega Entre Cuauhtémoc y Sonora ¿Cuál es su nombre? Franco ¿De qué restaurante vienen? Irústico ¿Y qué van a presentar este año? Este año Tenemos la porqueta Que es un mayale De su estado Condimentado con mucha hierba Y cocinado para 5 horas Tenemos la focacina De amón De queso Tenemos los rollos de berenjena Con queso mozzarella Albahaca y tomate Y es una hojaldre Con calabaza y queso ¿En dónde se encuentran ubicados? Estamos en calle Revolución Entre Bravo y Rosales ¿Cuál es su nombre? Lilia Costa ¿De qué restaurante vienen? El patio ¿Y es el primer año Que participan en este festival? Afirmativo Tenemos tres meses De haber abierto Nuestras puertas al público Y escuchamos de este evento Lo cual se nos hizo muy importante Para la participación Y darnos a conocer ¿En dónde se encuentran ubicados? Es Belisario Domínguez Y esquina Comichuacán Esto es en Colonia Pueblo Nuevo En contraesquina Echedrawi y Colima ¿Y qué van a presentar este año? Ahorita traemos unos ricos tacos De camarón Con mole Bañados en mole Con ajonjolí Y cebolla morada Traemos bolobanes De surimi De paté De carnes frías Al igual también traemos Unas brochetas de salmón Y otras de lomo Con unas brochetas de frutas ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes Guadalupe Vidales ¿Qué van a ofrecer este año? Sí, miren Nosotros lo que son El negocio del maizón Tenemos lo que son Tostadas y totopos Y tortilla fría Es lo que vamos a ofrecer En este año ¿Cuál es tu nombre? Daniel Ruiz ¿Qué van a presentar este año? Estamos presentando Lo que es el festival de mango En representación De nuestro pueblo ¿Cuál es su nombre? Sinti Orozco Daniel Ramos Aire Damaris ¿Cuál es el nombre De su restaurante? Somos Arrachera R.O. No somos restaurante Somos una distribuidora De Arrachera de res ¿Qué van a presentar este año? Mira, es Arrachera R.O. De res Y estamos también manejando Arrachera de cerdo ¿Es la primera vez que participan? Así es Es la primera vez que estamos aquí Y estamos muy contentos Participando aquí Con el sabor de la pasión ¿Cuál es su nombre? Eva María ¿De dónde vienen? Del Instituto Subcaliforniano De Gastronomía y Hotelería ¿Cuántos años han participado En este festival? Es el sexto año Que lo hacemos con muchísimo gusto ¿Qué van a presentar este año? Hoy tuvimos una delicia De postres Tartaletas Empanadas Empanadas de queso Tenemos brochetas Pisas Lasañas Lasañas vegetariana Lasañas de carne Esperamos que todos nuestros amigos Se acerquen A probarlo Que nuestros alumnos Y los chefs Del Instituto de Gastronomía Prepararon ¿Dónde se encuentra ubicada Su escuela? En Isabela Católica Y Navarro Y frente a la escuela Tenemos Lo que le llamamos Restaurante Escuela Esperamos que nos visite ¿Cuál es tu nombre? Astrid López ¿Cuál es el nombre de tu empresa? Es Advice Soy nutrióloga Y venimos presentando Como se va a presentar Próximamente Que los restaurantes Cumplan con las calorías Que contiene cada platillo Ese es el propósito Que traemos ahorita Aparte que también Se va a incluir Lo que es el platillo saludable A las cartas de los menús ¿Cuál es tu nombre? Gerardo Para servirles ¿De qué restaurante viene? El restaurante La Pampa La Paz ¿En dónde se encuentran ubicados? En Plaza Náutica Abasol y Colima ¿Qué platillos van a presentar? Estamos presentando ahorita Lo que viene siendo El chorizo argentino El vacío argentino Tenemos también Cabrito de lechón Que están riquísimos Los mejores platillos Trajimos para que Ahora sí Para promovernos bien ¿Verdad? ¿Cuál es su nombre? Javier Alvarado De Pastelería Delicat ¿Qué van a presentar este año? Este año Estamos presentando Una variedad De De bocadillos individuales Contamos con lo que es Pastel de zanahoria Mini chus de baileys De ron con coco Brownie café Un mousse de naranja Con pastel de chocolate Tartaleta de frutas Y de moca ¿Es el primer año Que participan? Es el segundo año Que estamos aquí Con ustedes Y pues una experiencia Muy muy padre ¿En dónde se encuentran ubicados? Contamos con cuatro sucursales Sucursal Colosio Tecnológico Y Camino Real ¿Cuál es su nombre? Aristeo Valencia ¿De qué restaurante vienen? Venimos de Rancho Viejo ¿Es el primer año que participan? ¿O ya han participado anteriormente? Bueno, seguimos la tradición cada año ¿Qué van a presentar este año? Este año Como todos los años Traemos nuestro trompo De nombre Trompo gourmet ¿Sí? Este Solamente Una vez al año lo hacemos Y es en el festival gastronómico Y esto pues lo acompaña Con nuestras salsitas ¿No? Las tradicionales salsitas Verdes y rojas ¿Verdad? Este trompo gourmet Relleno es Con chile poblano Digo, perdón Chile morrón Tocino Lleva piña Lleva tocino Y jamón ¿En dónde se encuentran ubicados? Estamos en la Marca de León Y lo que es Malecón ¿Cuál es su nombre? Joel Mesa ¿De dónde nos visita? De aquí de La Paz ¿Y cuál es el nombre del restaurante? Es Rosticería California Que está ubicada en Abasolo El 5 de Febrero Y luego tenemos otra En la Fuente Camino 3 Peninsular ¿Es el primer año que participan En este festival? ¿O ya han participado Anteriormente? Anteriormente Ya hemos participado Fíjese desde que se originó El evento Gracias a Dios ¿Qué van a presentar este año? Pues hoy Vamos a presentar Toda la línea de pollo Que viene siendo Pollo rostizado Pollo frito Pollo teriyaki Pechuga rellena Y crema de pollo Y todas sus salsas Que viene siendo Salsa búfalo Salsa teriyaki Y salsa barbecue Y salsa tártara ¿Cuál es su nombre? Andrea Gúndez A sus órdenes Venemos del restaurante Los Magueyes Estamos degustando Pozole verde Pozole rojo Cochinita pibí Pollo en mole Y tortas ahogadas ¿En dónde se encuentran ubicados? En Allende Y Guillermo Prieto ¿Cuál es su nombre? Blanca Romero ¿De dónde nos visitan? De la Marmolera ¿En dónde se encuentran ubicados? En Cuauhtémoc Entre Cerdán Y Guillermo Prieto ¿Es el primer año que participan O ya han participado anteriormente? Tenemos cinco años participando ¿Qué van a presentar este año? Este año tenemos unas brochetas de pollo Tenemos una ensalada caprés Hojaldras a las especies Potato Potato De garbanzo que está delicioso Y hojaldritas ¿Cuál es tu nombre? Berenice Maldonado para servirte ¿De dónde nos visitan? Nosotros somos Celestán de California Chicken ¿Es el primer año que participan O ya han participado anteriormente? No, orgullosamente hemos participado En todas las ediciones Respondiendo a la invitación de Canirac ¿Qué van a presentar este año? Este año traemos lo que es la tradición Para toda la ciudad de La Paz Traemos los romelitos Que ya es hasta tradición en redes sociales Por los memes que hacen Traemos la brocheta estilo teriyaki Tenemos también lo que son las pechugas rellena Y cordón blue La cordón blue es la que no viene envuelta en tocino La reina es la que trae tocino Para que la gente la distinga Y nuestra especialidad de la casa Con la receta secreta Que es pollo a la leña Eso es lo que traemos para ustedes ¿En dónde se encuentran ubicado? Híjole, pues estamos cada vez más cerca de ustedes Estamos en seis sucursales Estamos en pleno centro En Cerdán En la calle Cerdán En frente de lo que son transportes urbanos De ahí pueden visitarnos también En Isabela Católica De ahí abrimos una nueva sucursal Que está en Félix, Ortega y Juárez A una cuadra de esta sucursal Camino Real Y también tenemos en sucursal Colosio Que es servicio para llevar Y ahora una nueva que es Colima y J. Mújica Así que más cerca de ustedes cada día ¿Cuál es su nombre? Luz María Sandoval ¿De dónde nos visitan? Del Doc Café ¿Es el primer año que participan? ¿O ya han participado anteriormente? Ya hemos participado todos los años Sí ¿Qué nos presentan este año? Este año les traemos costillas de puerco a la barbecue Una lasaña de camarón Una rachera en salsa de mandarina Unas brochetas de pollo en salsa de naranja Y la tradicional del Doc, la crema de almeja ¿En dónde se encuentran ubicados? En Legazpito Peta, interior Marina La Paz ¿Cuál es tu nombre? José Fabián Amado Márquez ¿De dónde nos visitan? De parte del Zarape De aquí estamos localizados, aquí en la región de La Paz ¿En dónde se encuentra ubicado? Está por la calle México, entre Nayarit y Oaxaca ¿Qué van a presentar este año? Este año traemos lo que es comida típica mexicana Traemos cabeza de reza al horno Mole oaxaqueño con pollo Traemos barbacoa de borrego Y chicharrón en salsa verde ¿Cuál es tu nombre? Ana Belén Cortés, mucho gusto ¿De qué empresa nos visitan? Comnor Sigma Food Service Este año estamos presentando nuestra marca insignia Que es Certified Angus Beef Traemos unas brochetas de picaña de la más alta calidad Traemos también unos pepitos de arrachera Con un cevichito ahí, algo diferente Y unas brochetitas de queso gouda Y un poquito de jamón ahumado ¿Cuál es tu nombre? Rubén Andrés Murillo Sepúlveda ¿De dónde nos visitas? Mira, ahorita estamos representando Restaurante La Maripeña Mariscos El Paraje Y Restaurante El Molinito ¿Es el primer año que participan O ya han participado anteriormente en este festival? Hemos participado desde la fundación de este festival Creo que son siete años Constantemente hemos estado participando Porque nos gusta contribuir a este tipo de actividades ¿Qué nos presentan este año? ¿Qué presentamos? Mire, tenemos una gran variedad Nuestra especialidad es pescados y mariscos Aquí en el stand de Maripeña Tenemos sashimi de cochito Tenemos un espagueti con camarones Así como también un ceviche con coco Y unas empanadas de marlenomado ¿En dónde se encuentran ubicados? Estamos ubicados en 16 de septiembre En Melitona Albañez La Maripeña También aprovechando la ocasión También estamos participando con Mariscos El Paraje Es el restaurante más nuevo de la familia Maripeña Estamos ubicados en Malecón, esquina Morelos Así como también tenemos de la misma empresa de Maripeña Mariscos El Agasajo Atrás del City Club Y Mariscos El Molinito Que se encuentra por el malecón Hola, soy Betty Chávez ¿De dónde nos visitan? De Marcel Gourmet ¿Es el primer año que participan en este festival? ¿O han participado anteriormente? Es el segundo año que participamos ¿Y qué nos van a presentar este año? Bueno, estamos como proveedores de producto congelado y fresco Y con los platillos ya preparados Que es marisco en ceviches, barra calienta Tenemos de todo un poco ¿Qué es su nombre? Blanca Ortiz ¿De dónde nos visitan? Nosotros somos los mariscos de La Guarita Este año presentamos los platillos famosos de nosotros Lo que es coctelería Viene siendo la original Lamentada, El Sacerdote, El Mitotero Esos platillos son los que les presentamos hoy El Aguachile ¿Cuál es su nombre? Gerardo Becerra Representamos a Teal Hunter en La Paz Baja California Sur ¿Es el primer año que participan o ya han participado anteriormente? Hemos participado en los últimos 4 o 5 años más o menos que tiene el evento ¿En dónde se encuentran ubicados? Álvaro Obregón 755 En Malecón Nosotros trajimos una receta especial de nuestro dueño y fundador Jonathan Roldan La salsa tiriyaki Que es una receta totalmente hawaiana Valga la redundancia Con pollo Lo acompañamos con una cerveza artesanal La cerveza es marca registrada Teal Hunter totalmente Es el único lugar donde vas a probar esta cerveza ¿Tu nombre? Francisco Javier Cordero ¿De dónde nos visitan? Somos de Resolambi Marcito aquí en La Paz Baja California Sur ¿Es el primer año que participan o ya han participado anteriormente? No, hemos participado año con año Es una vez más que estamos aquí ¿En dónde se encuentran ubicados? Estamos en El Malecón Tenemos una variedad de ostras Tenemos almejas rellenas Tenemos ostiones en diferentes presentaciones Manejamos también unas cremas igual de las mismas almejas y todo Un poquito de todo para degustar ¿Cuál es su nombre? Oscar Castañeda, buenas tardes ¿De dónde nos visitan? Nos venimos representando lo que es la sucesión de restaurantes de Loreto ¿Es el primer año que participan o ya han participado anteriormente? No, tenemos todos los años participando La señora Hinojosa siempre nos ha invitado como parte de la representación de Caniraca de Loreto Traemos lo que es el tradicional plato de ahí de Loreto Que es la almeja de chocolate La traemos en tres presentaciones Lo que es cruda, fresca, natural Esa la comes con limón y salsas a tu gusto Salsa soya, huichol, un poco de sal Y tenemos lo que es el otro plato Es la almeja de chocolate en escabeche Esa viene preparada con una crema y un poco de vegetales Esa la puedes comer en tostadas o galletas saladas Y por último tenemos lo que fue el atatema de la almeja también Esta también se prepara con una Se come con las tortillas de harina También plato tradicional aquí de Baja California Y una crema a base de mostaza Estas son las tres presentaciones que traemos Ahora todos vamos a bailar Con el grupo Calipogia Trae un saludo A la mi compadre Oscar Gacelo Ahí está Carmen, se me perdió la cadenita Un repito de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro Un repito de mi pecho Carmen, aquí es Nazareno Aquí es Nazareno Carmen, aquí es Nazareno Vamos a ver a todo el mundo Los queremos que bailamos Ritmos Carmen Carmen Pero me queda tu retrato Y el hipo pañonito blanco Y un risón en tus cabellos Carmen, un risón en tus cabellos Un risón en tus cabellos Carmen, un risón en tus cabellos Carmen Mi molinita consentida Tú eres parte de mi vida Y tú eres Nazareno Carmen, y tú eres Nazareno Y tú eres Nazareno Carmen, y tú eres Nazareno Nos encontramos con la esposa del rector De la Universidad de Baja California Sur Y queremos preguntarle ¿Qué tal se le está pasando en este evento? Excelente La verdad es que encontramos De todo tipo de comida Para todos los gustos Y los sabores Deliciosos ¿Lo recomendaría a la gente Que nos vea a través de Ola TV? Por supuesto 100% Que aprovechen este tipo de eventos Porque no siempre los tenemos Así es que hay que aprovecharlos Cuando se dan El evento en este momento El evento en este momento me parece espectacular Como todos los años Simplemente con este cuadro que tenemos De nuestro mar De nuestro atardecer De nuestras amistades De nuestro entorno Y un evento sobre todo Y yo creo que el propósito es ayudar al más necesitado Entonces creo que es hermosísimo Muy padre Muy rico Y la verdad que muy atinada A las actividades que están haciendo altruistas Por beneficio de nuestra sociedad Muchas felicidades a los organizadores ¿Y ya has degustado de todos los platillos aquí O te faltan muchos todavía? Me faltan bastante Mira la verdad siempre es una ilusión Que llegue mayo Para que estemos en este tipo de eventos Cada día ha ido mejorando Me gusta mucho el hecho De que ahora el show Empezó en tiempo y forma Que hay lugar para todo mundo Y la comida cada vez más rica La verdad muy bien ¿El año pasado nos acompañó a este evento? Fíjate que no Siempre había venido Pero el año pasado tuvimos otro compromiso Y no pude venir Bueno pues invitada a continuar en los próximos Claro que sí Está muy bien Y muy a gusto el ambiente Y todo el lugar y todo eso Y de lo que has comido aquí De lo que has degustado ¿Qué te ha parecido? Muy rico todo Me está pareciendo excelente Es la verdad que Que este Es muy bonito Estar viendo toda esta convivencia Estos tipos de diferentes sabores La convivencia que están teniendo aquí Los familiares Las visitas que tenemos Los diferentes Diferentes lugares Que vienen a visitarnos Creemos que es un buen Un buen apoyo Para el municipio de La Paz Y pues creemos que todo está Muy bien organizado La verdad Y sobre la destinación De los fondos DIF Y algunas organizaciones Sociales de aquí ¿Qué te parece? Es lo mejor del tema Es lo que deberíamos de resaltar Ahora sí que es un evento Con la mejor causa Que pudimos haber logrado Por parte del municipio de La Paz Para la buena causa de DIF Pues mira Nunca me entrevistan Porque siempre me toca entrevistarlos O entrevistar gente Entonces Me siento raro que me entrevisten La verdad que siempre Este es el séptimo evento Entonces Pues cada vez Hay cosas mejores La comida está Deliciosa Si no vinieron Y no han venido A las ediciones pasadas Se están perdiendo De un agraevento Y aparte es apoyar Que es lo importante Pero bueno Es comer delicioso Delicioso De carnes De aves De pescados Y ahorita yo estoy esperando Las almejas Las almejas Las almejas tatemadas Sí Delicioso Que ya nos tocó Hace un momento Ver el ritual Que de veras Es todo un ritual Es todo un show Es todo un show Y pues Así es el show Así saben Riquísimas Algo que les quieras comentar A la gente que organiza esto Porque de veras Pues sí Sobre todo Que es un esfuerzo Que empieza con poquitos Y se empieza a bajar Entre los restaurantes Y hay unión Hay apoyo O sea Todos están en el mismo canal Eso es algo Que me llama mucho la atención Por lo menos Con la gente De la Canirac De la cámara Que todos están Apoyando Pero sirviendo Con una sonrisa Con un buen trato Todos Eso es Digno de destacar Nada voy a hacer De los cuales serían este pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro Tu manera es complicado En una vez que te he de aterriado Un compañerado Desesperado Una cárnica que yo guardo Cariño para donde te escribí Que te enseñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Siguiendo por ti Siguiendo por ti Cariño para donde te escribí Que te enseñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Siguiendo por ti Siguiendo por ti Eso Como dice la pasión Por el sabor Puedo ser feliz Yo te quiero así Y me gustas Siempre A mi manera Yo estoy dejado En una bici que me lleva a todos lados Siguiendo por ti Desesperado De una cárnica que yo guardo donde te escribí Que te enseñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Siguiendo por ti Siguiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que hace rato está mi corazón Siguiendo por ti Siguiendo por ti Es la favorita La que gana en las horas Se mueve en sus caderas Como un marco en las horas Tiene pie de estancho Como un niño que adora Su cabello es largo Y un su que le antoca Lo gusta que la niña La loda Le gusta que la miren cuando ella va en la zona Le gusta más la casa Le gusta más la zona Le gusta más rendía Le gusta más barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, me, Pedro Lleva, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos a esa zona Desde Santa María Hasta la hermosa Lleva, llévame en tu bicicleta Para que juguemos Jodata para en charleta Siguiendo por ti Que algún día le vamos a hacer en alguna Es que es lo que hay traes Para Barcelona Es que es lo que hay traes A mí me vea Es complicado En una bici que me lleva a todos lados Es un plegato Y una cartica que yo guardo Donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Tranquiendo por ti Tranquiendo por ti La que yo vuelva a volver a escribir Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Tranquiendo por ti Tranquiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, me, Pedro Lleva, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos a esa zona Desde Santa María Hasta la hermosa Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, me, Pedro Lleva, llévame en tu bicicleta Y se aplican con la lema Se sienta y donas Lo que es nada Este pavo es el lona Amigos, nuevamente Buenas noches Nos encontramos aquí En este evento Organizado por la Canirac El Gión por el Sabor En donde tenemos A la presidenta de la Canirac La señora Lorena Hinojosa Para que nos cuente Sobre este evento Que de veras Quienes tenemos la oportunidad De estar en este momento Está ahora sí Que es de lujo Lorena, pues buenas noches Háblanos Cómo te sientes Con el éxito Que estamos viendo En la organización De este evento Aquí está la prueba Una vez más La pasión por el sabor Todo un éxito Del gusto del público Estamos cada año Ofreciendo más Y aquí está la prueba Como les digo Si se la perdieron A la próxima Aquí los esperamos Para poder saborear Todas estas delites culinarias La música El ambiente De fiesta De familia Es único Baja California Sur Merece muchos eventos Pero la pasión Por el sabor Aquí en la capital Es el primero Gran, gran aplauso A un subcaliforriano Que ha triunfado En México Y fuera de las fronteras Él es No sé si presentarlo De una manera O de otra Porque no sé decir Si es ¡Paulo Lachea! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se escuche más fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches Caballeros Buenas noches Felicidades a este gran grupo Fuerte el aplauso Para este gran grupo Que está esta noche ¡Thank you! ¿Se saben una canción de Elvis? Muchas gracias En la En la No, en la Vida pasada ¿Y sabes algo muy importante? Elvis Presley Que es el personaje Que el día de hoy Le estuvo dando la bienvenida A este gran festival Yo tengo la confianza Que el pasión La pasión de sabor Próximamente será Un evento Internacional En este momento Tenemos ya A personas De diferentes lugares Del mundo Pero en unos años más Tendrá la proyección suficiente Para que el Coromuel No sea necesario Ni perdón No sea tan suficiente Y poder hacer algo más Ahora sí Paul Demos un fuerte aplauso Para recibirlo en su tierra Como se merece el señor Elvis Presley Paulo Lachea Muchas gracias amigo Pues vamos a Improvisar un poco Veníamos nada más A dar la bienvenida A toda la gente bonita Que nos acompaña esta noche Pero pues nos invitaron A cantar una canción Vamos a cantar esta canción No la ensayamos ni nada Pero con todo gusto Este fabuloso grupo Nos va a acompañar Se llama Blue Sway Shoes Y espero que les guste Y dice Más o menos así Blue Sway Shoes Blue Sway Shoes Blue Sway Shoes Woo 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 crazy I invite a la mujer the witch ¡Muchas gracias! ¡Y el ánimo sigue arriba! Miren, si el ánimo no está arriba, es para eso Dios me permitió estar esta noche con ustedes Para poner yo el ánimo ¿Me ayudan con las manos? Comenzamos esta noche Muchas gracias ¿Cómo está mi gente? Bonita La Paz Baja California Sur No puede a ti ¿Dónde lo encontrarí? Otra vez Igual que tú A ver los hermanos conmigo No, no, no puede a ti Desgracias Desgracias Otra vez Otra vez Desgracias Desgracias Igual que tú Con el ánimo Con el ánimo Con el ánimo Con el ánimo Y yo he dejado un jugo de mi mano generado Y nunca no puede haber, si no fui de me la intentaré Mi lado, parece claro, aún estoy envenenado de ti Y el aplauso de la gente que se emociona con los ramas ocios de noche a la orilla del mar Aquí, en el agua más bella de la Paz Baja California Sur Un aplauso para estas bellísimas olas del mar, por favor Un aplauso para estas bellas No creo Mira dice la señora que no estoy cantando, estoy en vivo Muchas gracias Es un gran honor para mí, muchísimas gracias Es un privilegio estar rodeado de gente que verdaderamente es cálida No por el clima de este bellísimo puerto Sino por la calidez de su gente Y este recibimiento que de todo corazón y con toda mi humildad les quiero dar las gracias a todos Muchísimas gracias por ese recibimiento tan bonito que me dieron Desde que llegué en la mañana Desde que llegué en la mañana, todo el equipo, todos comprometidos Obviamente Tengo que reconocer la gran labor de nuestro señor presidente municipal Un aplauso para él, por favor, que hizo todo lo posible Señor Armando Muchísimas gracias a su señor esposa Alma también, muchas gracias Por hacer todo lo posible para que yo estuviera aquí con ustedes Que andaba de gira No sé dónde andaba ya la gira yo, ¿verdad? Pero ya llegué Y aquí estoy Entonces vamos a hacer una cosa ¿Les gustó la primera invitación? Sí Dije, salgo así suavecito, ¿no? Porque me gusta luego que Como la señora le decía No está cantando Es playback Ya saben que somos norteños ¿Sí puedo hablar como norteño o no? Sí Me puchi Me puchi el pantalón Y luego no me quedó Viene hasta el señor cocinero Qué bonito se ve con su sombrero y todo Es uruguayo Pensé que eras brasileño Se te pasó esto, este, ahí, la leña, pues Me lo dejaron un poquito de más en el carbón Me hace falta a mí Pásame la receta del bronceado Lleva como un barbecue especial, ¿no? A ver toda la gente del norte ¡El grito! No, pues que norteños Porque aquí sea Baja California Sur Es norte del país Son norteños, ¿sabían? Aunque sean sureños O sea, es una onda chingona aquí Converge todo bonito Vamos a hacer una cosa Ustedes son mi jurado calificador Ya les dijeron que yo hago muchas voces Y que no sé qué tanto Y que fui para allá y para acá Mentiras, dice aquella marihuana Que anda allá atrás O sea, andas hablando, mi amor Mentiras, mira Aquí adelante ¿Cómo está el ánimo? Vamos a hacer una cosa Como no hay disfraces Y no hay pelucas Ustedes dicen una voz Yo la hago Y si no se parece Nadie me aplaude Si se parece El aplauso es la calificación ¿Están de acuerdo? ¿Hacemos reto? Si están marihuanas Hasta acá, güey Te conozco, ¿verdad? A ver, ¿qué? Ella dijo primero Tú, mi amor Alejandro Sanz Uy, sí, ese sí Ese sí, no, fíjate No lo tenemos ¿Qué otro? No, no es cierto ¿Cómo crees? Oye, llegan y que no Que se traiga el mundo caliente Y lo caguelado Y que recorde voces Y me piden la primera Y que diga que no Alejandro Sanz Para ti, cariño Con mucho gusto y respeto ¿Quién viene contigo? ¿Ende es tu novio? ¿Ende es tu novio? Ay, chiquita Mira Fíjate cómo se hace, hijo, ¿eh? Fíjate bien Para que no te la vuelvan a tumbar Maestro, por favor ¿Cómo te llamas? Gracias Amiga mía Amiga mía, no sé Solo vive por él Él lo sabe también Y en el otro día Cuando yo se quitarle mi boca De vivir Que ya te haces Hay que te lo pas Desde la mujer Que me sueñe de noche Y te lo que te toca La boca En esa brocha pensada en su mano Él no te ha visto temblar esperando Y la palabra en Jesús está brata Él no te dejó no yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Esperando temblarme Ay, amiga mía, mis sellos también ¿Ya viste? Muchas gracias, Corazón. ¿Te gustó? Sí Pero para la otra no vengas, era de mentiras ¿Ok? Yo con tu novia Ay, no, que de verdad no se aguanta Y yo menos Me comí 40 almejas chocolates Imagínate cómo ando Se me andan saliendo solas las lágrimas Como un amigo español que me dijo Joder, que a eso vinimos al mundo Míralo, hay fotógrafos que no se ajoto Estás como la guadalupana, hijo de la chingada ¿Están a gusto? Sí ¿Me manché mucho? Sí Un aplauso para la princesa, por favor Con todo mi respeto y mi cariño Hijo, ¿ya viste? Era una lección nada más de macho alfa Pa' que Te veo, te veo Mi adón todavía Pa' que agarres la mano Yo, pues, he recorrido ya Mi última gira Fue por Por mi Por mi mente Fue mi última gira Andaba de gira en mi mente Fíjate, ¿cómo es el reto, no? Alejandro Sanz Luego dice Otro ¿Cuál? Fíjate, la gente cómo es Fíjate cómo es la raza, ¿no? El señor de acá dice Pídele a Andrea Bocelli Pa' que se chingue el cabrón Así le dije Y lo escuché Y ahí es el señor de billetes Porque se yo No, estoy chingando tú Cuando tengas tu show Hacen lo que tú quieras Ahí les va Pa' hacerse lo más difícil Al señor que dijo Andrea Bocelli Que es que pa' chingarme Con mucho respeto Él, muy cariñoso Él, ¿verdad? Nunca falta, ¿verdad? El balzón que Él de Bocelli En lugar de un Vicente Fernández Algo así más ¿No? Vamos a hacerlo más difícil Y como estamos En esta ocasión Ustedes A lo mejor Muchos de ustedes Están aquí sentados Y ni siquiera saben La gran labor A la que están contribuyendo Entonces En agradecimiento Sentirme comprometido También con esta gran labor Al mismo tiempo Por todos estos niños Que se van a beneficiar Y por todas las personas Que van a salir Beneficiadas De este gran evento Se sigan haciendo Muchos más Pa' con todo mi cariño Por ti Volaré Con Andrea Bocelli Pero para hacerlo más difícil Voy a hacerlo En fracción de segundo Voy a cambiar A voz Femenina De soprano Andrea Bocelli Y Sara Brightman Juntos Esta noche ¿Aceptan el reto? Adiós 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 ¿Aceptan el reto? ¿Aceptan el reto? Cuando vivo Con una fismo Oh yeah Si han un bel Giovolare Ad un mundo El calor ¡Aceptan el reto! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por que los ciudades Pasó tu amor Apriendo los todos por ti Para vivir los dos por ti ¡Aceptan el reto! ¡Aceptan el reto! Un poquito de aire de mar que se metió acá, ¿verdad? Muchas gracias. Ah, los italianini, ah. ¿Cómo estás, italianini? Italianini, facilini, hablarcini. No van a tener chinganini, porque luego chinguini también. Dan Agustini, Vinini, Cuerkini, Chicharroncini, Caggini, Alratini. No más no mucho en Barrini, porque luego, Cagiondini, el Funfunfini. Tiene que estar Buenini, no, Embarronini, Planini. Digo, Lalito, ¿cómo estás? Te agarras playa y... Al rato es un condominio aquí. Oye, te conozco, tienes islas y todo. Es cierto. En maquetas me las he enseñado. ¿Qué otro me pidieron? ¡Chayán! 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 ¡Me la escuché! ¡Soy en mi pagón! ¡Rupa osada que venda! ¡O Chayán! ¡Ay, chica más fresca! ¡Del fuego! ¡Y piña! ¡Y Chayán! ¡Y la chingada te casas con una de esas que te grites de la cocina nomás! ¡Winiberto! ¡Chingada! ¡Yo no voy! ¡Échale de Chayán para que vea quién! ¡Pero nomás un pedacito, eh! Porque me voy rápido. ¡Chayán como está más guapo que yo me aburre! ¡Y las chicas gritan! ¡Chayán! ¡Y siempre se voltean para abajo y no saben que se está riendo así como pendejo! ¡Chayán! ¡Y siempre se voltean para abajo y no saben que se está riendo así como pendejo! ¡Hoy en mi pagón! Solo tú sabes bien quién soy ¿De dónde vengo y a dónde te voy? Nunca te he perdido, nunca te he escondido nada Siempre me tuvié cuando me necesitas No habrá nadie que te amara Así como yo te podía amar Y ahora tú te vas Así como sonar Y tú te vas Muchas gracias ¡Es el público! Otra maestro Estamos transmitiendo el sábado gigante de costa a costa Esta noche con la cámara viajera Estamos en uno de los puertos ¡Va el muro del mundo! Las pinches drogas Estamos de costa, de costa, de costa Y vamos a traerle ahora para todo ¿Estás aprendiendo, hijo? ¿Cómo hace el rollo? Pensado La vuelvo a bajar Y de otra le dicen Fíjate como son de gachos ¡Ay, tienes hijas! ¡Ay, tienes hijas! Se reproducen Se reproducen estos chingaderos Y de una... ¡Callan! Te chingaste toda la noche Vas a ser la comidilla de la sociedad Mañana en la prensa ¡Challan! ¡Extra, extra! No, vamos a divertirnos, bonito Vamos a recordar Yo empecé a imitar muy niño Hace profesionalmente ya 25 años ¿Y qué? ¿También, no? ¿O usted qué? ¿Ah, está? ¿Cómo se siente la arena en los pies? ¿Qué traen en la cabeza de la señora? Es un evento... Normal No hay peda Te lo puede quitar Ok, mira Me están poniendo otro reto Los cadetes de Linares ¿Cómo son gachos? ¡Juan Gabriel, cómo se queda! Vamos a ver si lo logra... Pero está... Mi hermano Luis Alonso ¿Le puedo pedir un aplauso para él? Para que me haga segunda voz Porque eran dos los cadetes, ¿no? Con un aplauso fuerte para mi hermano Venga Bueno, vamos a ver si lo logramos Eso que son, los cadetes de Linares Vamos complaciendo, maestro Vamos complaciendo Un saludo para mi compa Polo Larchea ¿Dónde anda por ahí? ¿Dónde anda mi Polo? ¿Dónde anda por ahí? ¿Qué? Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tener Y una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Y una lágrima y un recuerdo Ya me piqué, la seguimos o la cortamos Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Y el aplauso bonito de mi gente Que se escuche desde aquí Hasta Yucatán Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Y una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Ya se sufrirá mi vida Ya se sufrirá mi vida Buen tino, ¿verdad? ¿Le gustaron los cadetes de Linares? La terminamos entonces Por tu culpa traicionera Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Tengo con permiso Con permiso Estos fueron los cadetes de Linares Aquí en la P buena Ya, listense ya Ni puchin Ya Así Déjenlo ya No traigo nada No traigo Qué relleno ni qué nada ¿Cuál? No, tampoco me grite, señora Pues miren Grítele a su marido ahí ¿Qué pediste, corazón? Rocío Durcal y Juan Gabriel Fíjate la raza A ver, Rocío Durcal y Juan Gabriel Están muy cabrón Cuando volteé de este lado Soy Juan Gabriel Y cuando volteé de este lado A ver si Diosito me ayuda Y puedo hacer a Rocío Durcal ¿Ok? El show lo están haciendo ustedes Es de ustedes El aplauso es mío Si les está gustando No, ese aplauso No les está gustando Tengo triste y derrotado Tengo triste corazón Fracasez desde un encontro Fragasezca de dentro de amor Libertad no te pones a olvidar Solo tú sabes dar Ese amor que no hay Por favor Por favor, perdóname Olvidarás Toda la calvada entre tú y yo La llena noche que dijiste a Dios En un momento en que te hablas Olvidarás Ahora yo soy quien te hablas Mira las cosas a todos Ya no me aplaudan más Perdóname ¿Qué dice mi público de ahí, me donaba? Todo ahora se hace muy bien Que la vida sin ti no la voy a vivir Que ahora quiero volver Olvidarás ¿Qué dice mi público de ahí, me donaba? 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 Qué bonito ¿Ya viste hijo cómo se hace? Así, abrace A ver Yo pensé que todos eran más o menos del mismo estrato social pero ya veo que viene gente de barrio también ¿Dónde están mis niños? Ahorita les vamos a dar su despensa para que se lleven a la cacita Ya la ubiqué en la mesa los camioneros estos que están aquí Paquita No, donde quiera hay gente así Ay, qué bueno que estoy acá de lejos Paquita Maestro, por favor para que no estén chingando los de las despensas Me estás oyendo panza de caguamo Hijo de tu repinche madre, arrastrate Ahora sí vas a respetar a una dama Si Paquita quiere que la respeten y tiene cuerpo de aguamala Rata inmunda Animal rastrero Escoña de la vida A defencio mal hecho Maldita sabandija Ve, cuánto daño me has hecho Ve, cuánto daño me has hecho Alimaña Un lepra consoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprezo Rata de los matas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado conmigo Se queda muy Me prestas Malmata sangre Juega Malmata cucaracha Ya, está ahí, está ahí Está muy corriente eso, maestro Joe Vine a cantarle a la gente Bonita, gente decente Es rata de dos patas Ni qué sé Respétense Los unos a los otros Amados Los unos a los otros Porque ya lo dijo mi compadre Chacaspiare Hay momentos en la vida del hombre En las que el hombre Es hombre por hombre Y en las que a veces También Fíjate, fíjate cómo Fíjate cómo Le raspo yo así al cobre Le raspo así a la corrientada Como cuando Cuando vas por oro al río Ya ves donde ves la arenita negra Ahí lo más negrito Ahí voy a cernir ahorita Con esta rola Échala Que te voy a sacar el cobre Te voy a ver los corrientes que vinieron A ver, a ver, a ver Esta mesa Esta también Esta también Ay, pues todos somos corrientes Todos para arriba A ver, a ver Ustedes no son corrientes No, ah Amor, amor, amor Amor, amor, amor Cómo poder olvidar Tus lindos ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Cómo poder olvidar Tus labios rojos Vamos a bailar y dicen Vamos a bailar y dicen Cómo no olvidar Qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti Si en todas partes Viene contigo él Estás tú Fíjate cómo Te lo voy a quitar Ven, mijo Si en una rosa estás tú Estás una oración Estás tú Cómo te voy a olvidar Ven, ven para acá Cómo te voy a olvidar Fíjate el poder hipnótico Si en una rosa estás tú Estás tú Estás tú Estás tú Cómo te voy a olvidar La colita, la colita Cómo te voy a olvidar ¿Viste, hijo? Hasta con hombres se puede Un aplauso para él Que bailó bien bonito, por favor Hacenando mi alma Y mi sangre Barbelli y sus naltas amaestradas Un aplauso para mí Por sacramos, por favor Muchas gracias Gracias maestro, gracias, yo sé que le gusta la cumbia maestro, también no se manche usted, me voy a estar toda la noche ahí, también hay gente aquí que le gusta a Fran Cineastra, que le gusta el teatro, la alta escuela, o sea que iban a la escuela a un cerro, le recuerdo que soy imitador, no soy rocola, para que ya no estén chingando, algunos ya andan muy pedos, ya están pidiendo muchas mamadas, ya nomás el señor oficial, ¿cómo está? ¿Chocaste hijo o qué? Ah no, es para el frío, fíjate, y él es el que me cuida, ¿están a gusto? ¿Cómo se la están pasando por allá atrás? Me invitan, chila, lo que fue eso, ya han ido a las almejas, ¿verdad? ¿Quién dijo Luis Miguel? Amanda Miguel, ok, pero para hacerlo más difícil, lo voy a hacer con Diego Verdaguer, ok, vamos a hacer duetos, cuando volteé de este lado, de este lado, ¿estoy bien aquí? ¿o me meto para el escenario? Yo quiero estar cerca de ustedes, de aquí no paso nomás, ya saben que yo los hipnotizo y los traigo así como cangrejitos, y ya que los tengo aquí... ¿Ya viste hijo cómo es la fórmula? Canta bonito nomás, cabrón, con eso, lo que quieras papá. ¿No te fijaste? Vuelta, pompa. ¿Creías que venía contigo y viene conmigo? Ahí le va, entonces de este lado soy Diego Verdaguer, y cuando me llegue a voltear para acá, si me da mi chingada gana, soy Amanda Miguel, si no, me quedo en hombre, porque estoy viendo un señor de esos hombres, que se antojan, hijo de ese chico. ¿Qué guapo está usted, señor? El señor de las canas. ¿Quién sabe si tenga ganas, verdad? ¿Qué ganas sí tiene? Mi buen corazón, ayúdame por favor, no me abandecen, caen, si que abandecen, caen. Ah, de finito que abandecen. Mi buen corazón, tú me eres mi para desear. Nunca quiero siempre bailar, muertos en que mamá. Siempre Que palpita Yo comienzo a llorar Sé que voy a temblar Y tengo miedo Dime 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 Que es Por Para Los dos Que ya No tienes No Ves Siempre Ves Encontrándola 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 y los quiero ver felices muchas gracias por tanto amor y por dar amor a todos, gracias hasta la próxima con permiso ah, quedó otra ya y me aplaudo más porque pedí agua francesa José, José y la pide como si fuera fácil ¿la va a cantar usted o qué? o sea, está hablando de uno de los mejores bueno, no quiero decir groserías porque luego me corren no, si anda pedo ya, mira todo el florero, dale pero que ya no vuelva a decir Chayán por favor, ya a ver si ya me cagó el palimé fíjate, fíjate cómo retan los machos ¿eres chingón o no? tan bonito que es que me diga me hace José José y ya José José para el señor esto se llama no sé cómo chingado se llama pero es la cantada de José José Gavilar un paloma gracias mil queridos hermanos por invitarme esta noche preciosa, maravillosa pasión por el sabor no dejabas de mirar estaba sola completamente bella y sensual su alma algo me arrastró hacia ti como una ola y fui y dije hola ¿qué tal? al momento me sentí desengañado solo medio frío tu calor gracias a ti queridos hermanos por eso déjenme 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 solante déjenme mis brazos y dije esta te queda por favor hola amiga hay que ver cómo estemos que vuelve a que lo toma capitán paloma pobre tonto y que escuchar nadar que fui paloma por querer ser el cantalán amiga pero hay que ver lo que es el amor con todo mi respeto para el mar grande para el príncipe de la canción viva viva no llévame de tu vestido y tú no me dejaste ni hablar solamente suspirabas te necesito abrázame más fuerte ¿quién me abraza esta noche? yo alante de ese fin de ese engañado solo medio frío tu calor entende entre mis brazos y diga esta tranquila por favor por amigas hay que ver ese amor que vuelve a que lo no no muchas gracias maestro muchas gracias que bonito antes de irme ya me voy no hay gringles esta noche hablo un poco en inglés habla un poco de español si me comprende ¿sabes lo que me madre madre ¿dónde estás? te mía madre madre es rinamana maluma 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 pero les digo que ya me voy ya andan ya andan pasados de copas salud pedro infante esos son hombres se acuerdan cuando gané ahí que hicieron la tumba en la tele y todo que chingados se van a acordar ¿no? pero don pedro infante acaba de cumplir 60 años de aniversario luctuoso y sigue vivo y para mí es un gran honor y lo hago con todo mi respeto porque no es una imitación es una interpretación porque yo jamás diría que puedo imitar la voz del ídolo de ídolos hago una interpretación a manera de homenaje y de tributo a nuestro ídolo de ídolos en México don pedro infante ese momento en la película cuando llega llorando a la tumba ¿se acuerdan? y que se escucha como un trueno porque está lloviendo abuelita te traje tu música para que te toque tu canción pobrecita debes de estar tan solita como yo porque desde que te fuiste pues ya ¿para qué quiero vivir? no, eso es eso orenle músicos rascatripas toquenle ¿cuál quiere que le toquen? la que le gustaba a ella cariño que Dios me ha dado para querernos cariño que a mí me quiere sin interés del cielo llenó cariño sin merecerlo mirándole sus ojitos sabrán que con ella no existe pena que desesperen cariño cariño que a mí me quiere con dulce amor para ella no existe pena que no console mirándole sus caritas yo miro a Dios cariño y hay que dichos no son todos conmigo cuando la escucho hablar con cuanto amor le doy es de cantar y hay que dichos no son con ella soy feliz me va su vida de cariño que tengo aquí muchísimas gracias de verdad de Dios por estos 60 años vamos a ir recordando ok o ya se cansaron cuando yo era niño escuchaba un señor que se llamaba Julio Iglesias ¿quién? usted también lo escuchaba pero yo les voy a decir como lo escuchaba yo o sea voy a cantar como yo lo escuchaba cuando era niño o sea no le entendía bien para explicarlo yo escuchaba así como para mí era como escuchar una chiva cantando así algo así ¿no? y yo en mi entendimiento de niño en mi cerebro de niño que todavía lo tengo igual gracias a Dios me lo he cuidado muy bien este yo lo escuchaba así maestro a ver si les suena más o menos igual que a mí a ver si no era yo el único pendejo que lo escuchaba así que lo escuchaba O sea, no era yo el único que tengo. ¡Aplausos! Ay, sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sentí Que ya no puedo vivir Y si se parece el aplauso, dice ahí. A mí a ver, nunca me has querido ya antes Ya siempre he sido tuya ya no sé Pero solo es tuve, mi abuelo Muchas gracias. Yo quiero acabar con una toma Si pones la GoPro para acá, maestro, por favor Para que se vea que fue un éxito total esta noche ¿Sí se siente la vibra del éxito esta noche? El grito de las mujeres Que ellas son las que ponen el éxito En donde pisan la tierra ¡Arriba las mujeres! Cabrón, se colaron como 30 J ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Entonces vamos a grabar de aquí para acá Pero todos de pie bailando que se vea ¿Ok? Antes, ok, le voy a hacer un pedacito En inglesa al señor de Estados Unidos ¿Sí se puede o no? Ya me voy entonces Entonces sí se puede pues Por pinche gringo Un pedacito dale nomás New York, New York Es lo único que me sé El señor de las mujeres Trump I got you under my skin Something you know what I'm making Like with me Fuck with me And I asked No 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 como si estuvimos en Las Vegas New York I am one away In a city that doesn't slip And find a day number one King of the hills In this little town Are melting away Ya se está arribando, vamos a ver Right to the very star of it Ain't all New York And I can't Make it there I'll make it Anywhere It's up to you New York New York New York Where is my people? New York New York ser New York New York New York New York New York Oh, no tiene reto I am gonna make it, brother You start a thing Ay, calm down A ver una mesa, no a mí, calm down You really are And If I can If I can, I'm gonna make it I'm gonna make it Anywhere ¡Vamos todos para arriba, vamos a ponernos de pie a todos, venga! Que se vea. Que se vea bien bonito, todos bailando el Noa Noa con Juan Gabriel, ¿ok? Porque Juan Gabriel nunca morirá. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Me permite las autoridades? ¿Dónde están nuestras autoridades? Tú, mi amor, ¿me permites? Ella, pobrecita, creía que era más. ¿Qué quieres, corazón? Grabar. Ah, una foto con ella. ¡Chayán! Un aplauso para el Chayán, por favor. Ok, que se vea de allá para acá. O de allá, ¿cómo se ve más gente? De allá para acá. Ok, sale. Todos a jotear. Y como que estamos bien borrachos y bien marihuanos y que tenemos un desmadrote. Y nadie nos gana en ningún puerto del mundo. Aquí somos los number one, ¿ok? En cuanto empiece la música, todos se pego. A tirar cola, como pescado. Hijo. A lo que vienes, hijo. O si no, te vamos a poner Juan sentado. Ahí está, fíjate. Tienes culo de pizarrón y no usarlo también. Muchachos, ¿vengo bien? Sí. ¿Estamos listas? Sí. Tú también eres muchacha, ¿verdad? Tienes cara. Harry, ¿estás listo? La varita mágica, Harry. El pantalón rosa. Ah, sí, ya lo traes. La Peppa también la traes, la Peppa. Qué bonito. Harry Potter con Peppa Pig. Tú no eres joto, tú eres hombre, ¿verdad? Pero con dos, tres. Ahorita vamos a ver con dos, tres pasitos a Juan Gabrielados. Empiezo a soltar el pozole. El nixtamal. Maestro. Toda la gente arriba para que se graba. Tres, dos, uno. Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo. ¿Cómo es el ánimo esta noche, Juan Carlos Gardelli? Allá está mi hermano Polo Latrea. Quiero un hermanito, el mejor es Miss Franklin en el mundo. Mi hermano Luis Alonso y su bohemia. Cuando quieras tú, y de ti llenas, y bailar sin ti. No sé en el lugar que te llevaré. Dos, tres manos arriba conmigo, dice. Y disfrutarás. Vamos, vamos, vamos. De una noche, ve. Nunca olvidarás. Las chicas del cono gritan. Quieres bailar esta noche. Vamos a empezar. Vamos a ir. No, 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 no. Vamos a bailar. Vamos a ir. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a bailar. Es Jesús donde nos. Donde vos. Bailará. Tú y yo vamos a mover la colita. Una, dos, tres. El grito de la colquina. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar. No, 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 no. Vamos a bailar. Este es un hombre, esta es un hombre, esta es un hombre, esta es un hombre, esto vamos a salir. Quiere bailar, canta Sosa. Que la vida tiene que ser, que los que te pueden hacer feliz. Jamás se sienten solos. Jamás se sienten tristes. Hemos venido en todos, a los noches felices No es buena la tristeza, no es buena la amargura Si un amigo te expresa, guarda el tiempo te cura Quieres bailar esta noche, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar